El Reglamento Unificado Nacional de Airsoft, o RUN, es el conjunto de normas aceptado a lo largo y ancho del país por diferentes comunidades de Airsoft. Antes que nada, hay que entender que el espíritu del RUN es cuidar a los jugadores, a la organización y por defecto al Airsoft en la Argentina. Ahora sí, acompáñame a ver los puntos más importantes del reglamento. Ahora sí gente, ya en las oficinas reales y no virtuales de Dale Airsoft, vamos a ver juntos el RUN. Lo primero que hay que hacer es encontrar para descargarlo. La forma más fácil que encuentro yo siempre es entrar a la página de acta.com.ar, ir a la parte de abajo, donde dice reglamento. Ahora entró y descargar PDF. Y ahora sí gente, el RUN, el reglamento de Airsoft en Argentina. Vamos a verlo un poquito por arriba. Voy a contarles lo que yo creo que son los puntos claves, porque si no, esto ya lo probé y tardó una hora en leerles el RUN. Si quieren lo hacemos un día en vivo, pero para un video en YouTube no se lo van a bancar. Vamos a ir por los puntos principales del reglamento de Airsoft. Son quienes participan de un juego, los jugadores, los no jugadores y los árbitros. Rápidamente, jugadores, toda persona mayor de 18 años. Unos jugadores, cualquier persona, pero que no vaya a participar de la actividad. Es decir, que no lleve una marcadora, que no se disponga a jugar la partida, sino alguien que vaya a ver, a observar, a acompañar a alguien, a observar de lejos. Incluso podría ser un fotógrafo, y los árbitros que tienen que llevar a cabo la partida. Que no haya incidentes, que no haya faltas graves. Y que se encarguen también del desarrollo de la partida, básicamente, ¿no? Y después habla de la autoridad, es decir, la autoridad del árbitro, que es su posición de quien imparte las decisiones. El organizador, que es el que organiza el juego, nos dispone de los modos de juego, pone el lugar, básicamente, también para que esto pase. El juego y su mecánica habla, lo primero habla de las zonas de juego, es decir, la zona segura donde llegamos, nos cambiamos. Una zona de pruebas, que es un lugar donde, en ese lugar está permitido utilizar la marcadora para probar si funciona bien, regular el hop. Es decir, que en la zona segura, gente, no se puede disparar porque podríamos lastimar a alguien. La zona de juego, básicamente, es donde vamos a desarrollar la partida. Y la zona de baja es donde se hace el respawn. Punto importante, el 3 para mí, es uno muy importante, que es para cuidar al Airsoft, que habla de cómo llevar la marcadora. Es decir, que si vamos por la vía pública dentro de nuestro coche de transporte público, la marcadora tiene que estar tapada, guardada, en caja, en funda, opaca, que no se vea, que no sea transparente, que no esté la marcadora lista para usar, que los mags estén sin vivis, que la marcadora esté sin mag. Habla también un poquito de quienes pertenezcan a la... Que está prohibido utilizar, básicamente, logos o parches de las Fuerzas Armadas. Por más que seas miembro de las Fuerzas Armadas, lo dejan prohibido para que, qué sé yo, nadie se le ocurra llevar puesto un logo de algo que no lo ganó. Y para que la integración de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas del Orden a la comunidad de Airsoft sea desde una persona y no desde su posición de fuerzas de la ley, no fuerzas armadas. Todos sabemos que es una actividad que simula mucho lo militar, que recrea mucho, que somos gente que nos gustan las cosas militares, en más o menor medida. Y que esa postura de que por ser capitán de las Fuerzas Armadas, por decirlo, que venga un general, va a tener el mismo respeto que un chico que está alquilando su primera marcadora y cumplió 18 años y un día. Creo que habla para eso, para una integración más homogénea. Normas de seguridad. Bueno, acá habla un poquito de no se pueden llevar cuchillos, no se pueden llevar armas de fuego a las partidas. Está claro que no se pueden llevar armas de fuego, pero lo que habla es que gente que tenga la legítima portación de armas, o sean representantes de las Fuerzas Armadas, o la ley, policía, lo que fuese, que tengan un arma por su trabajo, la misma no se puede bajar del coche. Bajo ningún motivo para evitar accidentes. Los accidentes ocurren, ¿sí? Habla de tener cuidado con la pirotecnia y que las granadas solo pueden ser las granadas de Airsoft. Una piedra no es una granada. Alguna vez escuché en alguna charla de seguridad, una piedra no es una granada imaginaria. Para que quede claro, habla que es obligatorio, bueno, el botiquín y demás. Tener cuidado con las marcadoras. Y este punto sí lo vamos a hacer zoom y lo vamos a leer. Que es, dentro del campo de juegos, obligatorio el uso de protección ocular. Dicha protección deberá cumplir con la norma ANSI 787.1 o EN 166. Amén de la protección adicional que el organizador, jueces y árbitros consideren condición mínima de seguridad para el tipo de partida a desarrollarse. Lo voy a dividir en dos partes. Protección adicional mínima, por ahí habla de que en campos que te obliguen a jugar con mesh. Que no está mal porque va a proteger tus dientes, tu cara, tus oídos. Y vamos a la parte que es obligatoria por cualquier campo, juego de Airsoft en Argentina o en el mundo. Gafas de seguridad. Con norma ANSI 787.1 o EN 166. No escatimen plata. No puede ahorrarse mil, dos mil, tres mil. Que ya hay gafas por esas platas ya. Pero no se ahorren un peso en las gafas de seguridad, gente. Son muy importantes, cuidan los ojos, que es lo más importante que van a tener. Y que podrían terminar dañados en la parte de Airsoft. Son incontables las veces que lo viven y me pegan en los lentes. Y estoy tranquilo. Y sería horroroso para ustedes, para la gente que está jugando con ustedes, para la organización y para el Airsoft. Que ustedes pierdan un ojo por comprar gafas de seguridad que no cumplan con las normas. Y les aviso que en muchos campos vi que si alguien, el organizador duda de sus gafas, le van a pedir que le muestren la certificación. Y si no tiene, le van a hacer la demostración de cómo se rompe con un tiro de sniper a 10 metros. El sniper no puede tirar a 10 metros, pero puede pasar. De ahí está el punto. Eso puede pasar y te puede sacar un ojo. Bueno, llegamos para no quedarnos mil años acá. Prohibidas las gafas de malla. Unas gafas muy parecidas a la tela del mella, o sea, al alambre. Hace mucho que no veo. Se veían en algún momento. Obviamente no se dejaba jugar con ellas, pero se veía. Miento, hace poco vi a unas y era un chico que tenía las gafas y abajo esas. No sé por qué tenía las dos cosas realmente, pero tenía las gafas y abajo tenía esas. Ah, porque creo que era una máscara que las incluía. Ah, gente, y volviendo al último tema de arriba. Cuidado con las máscaras que son, que incluyen gafas, que incluyen un acrílico. Los cascos que tienen un acrílico. Ojo, mucho ojo, porque casi nunca tienen la norma de protección. Entonces, atento cuando compren, fíjense lo que compran. Y atento si la compran y la quieren vender, ¿qué están vendiendo? Mucho grupo de WhatsApp vendiendo máscaras que no son aptas para Airsoft y no lo dicen. Realmente de conducta, gente, el Airsoft es un juego de honor en el que vemos levantar la mano y decir me pegaste con un balín de 6 milímetros de 0 a 25 gramos a 45 metros, 80 de sozones de naiper. Levantar la mano y decirle baja, bien hecho, flaco, me tiraste. Por lo cual, si estamos en esa honorabilidad, está claro que no se puede insultar, no se puede gritar ni siquiera a un contrincante, ni a un compañero, ni a un árbitro. Cosas que no tengan que ver con el juego, obviamente, pero decirle cantala baja, no hace falta insultar, ¿no? O a ver si las cantan, lo que fuese. Está prohibido. Está prohibido contacto físico de agresión, obviamente. Está prohibido, por ejemplo, sacarle la marcadora al rival, entre otras cosas, ¿no? Un montón más de cosas. El anexo 6 habla de la baja, tipo de baja por impacto de BB o silenciosa. Les recomiendo leer un poco el tema de bajo por impacto de BB, acerca del rebote. Ojo con lo que consideran rebotes, ¿sí? Si viene un BB, pega en una rama que está acá y el BB me pega. Eso es rebote y es baja. Perdón, eso no es rebote, eso es baja. Rebote es cuando el BB iba para atrás mí o pega un árbol y me cae en la espalda. Eso es rebote. Pero que un BB desvíe su trayectoria y te pegue, no es rebote, es baja. Y la baja con cuchillo, gente, tiene que ser sí o sí por la espalda, con un cuchillo apto para eso, que son cuchillos de goma, con la punta totalmente flexible, que no pueden dañar a nadie. Se tiene que apoyar en la espalda y solo se puede dar de baja a una persona, ¿sí? Y si cuando vos estás llegando a esa persona, esa persona se da vuelta, no le puedes clavar el cuchillo si no tienes que sacar tu marcadora. No lo digo yo, lo dice el reglamento. Baja mutua, un caso bastante normal donde por un encontronazo de frente, todos los dos disparamos, nadie puede saber quién disparó primero, los dos no damos de baja. La baja no habla, gente. Normal, esto es de baja. Si estás de baja, la baja no habla. La baja tiene que estar correctamente identificada. Y si alguien te pregunta si estás de baja o no, estás obligado a decirle estoy de baja o estoy activo, ¿sí? Categorización de las marcadoras. No habla mucho porque está un poquito repetido para mí esta parte, si no me acuerdo mal. Esto es... No sé. Los verdaderos mandamientos de las, gente, la Biblia, lo que tienen que tener, lo que nos va a cuidar, ¿sí? Las categorías de R1 a R5, el rol que representa esa categoría, CQB, asalto, soporte, DMR, y francotirador o sniper. La potencia máxima a la que puede estar nuestra marcadora para estar dentro de ese rol. La distancia mínima de seguridad, es decir, la distancia mínima de tiro, menos de eso, no puedo dispararle. Y la capacidad del cargador. ¿Sí? Está bastante claro. CQB, asalto, creo que no hay problema. Soporte, hay muy poco soporte. Y quiero que piensen en soporte, gente, como que su marcadora tiene que ser un soporte. Un asalto a 4... Un M4 a 420 FPS no es un soporte, es un asalto pasado. Una M249 es un soporte, una RPK es un soporte, una STG44 es un soporte. Un M4 a 420 FPS es un asalto pasado, un asalto a 480 FPS es un... asalto pasado no es un DMR. Acá... va a depender mucho de dónde jueguen, cuánta tolerancia les tengan a un asalto pasado. Tal vez una partida lo van a jugar, dos también, a la tercera les van a pedir que por favor adecúen su marcadora a lo que morfológicamente representa. No me quiero detener mucho en esto porque esto bien para cortarte él, acá puede haber unos lindos quilombitos cuando dice DMR largo mínimo de cañón de 16 pulgadas. a sacar el centímetro y medir los cañones, gente. Hablamos de la marcadora, no de lo otro. Tipos de marcadora según rol habla de... ejemplos, por ejemplo, de qué es un... ejemplos, por ejemplo, que es lo mío, de lo que es un CQE, MP5K, Scorpion, Uzi, pistola de escopeta, los asaltos, M4, AK, M14, SR25, G3, de todo. Soporte, lo que hablábamos recién, M249, RPK, LMG, DMRs, mínimo de 16 pulgadas, de silenciador, no sé qué coincide aparte del cañón, solo semi, nada de auto, SBDS, R25, y demás cosas que no conozco, y sniper de francotirador, AC rojo, siempre, a gas, o sprint, no mucho más, especiales, algunas cosas que hay en tu casa, que parezca una marcadora, este, no hay muchos que hagan estas cosas, pero hay algunos que conozco que sí, nada, dice que lo presenten y lo muestren, este, perdón, no esto habla de minas, granadas, morteros, lanzacohetes, lo que habla de las cosas caseras, es este de abajo, me parece, esto, la morfología, es un poco lo que hablaba antes, que se puede prescindir de, del rol, según se la morfología, es decir, que te aceptaría un M4, en DMR, bueno, pero se cumpla con los límites de FPS, y esto, es una excepción, que debe estar aclarada, en la partida, una recomendación, de que la gente use, si usas asalto, lleves una, R1, es decir, una pistola, todos deberían usar una secundaria, el procedimiento del croneo, este, los colores de los precintos, y la tabla de faltas, y sanciones, y algo que no nombré gente, es que, se recomienda el uso de mesh, si, no es obligatorio, se recomienda el uso del mesh, para proteger los dientes, porque también valen un montón de plata, y nadie quiere ver con un diente menos una partida, y otra recomendación, este, es la baja de palabra, que me la pasé, que eso quiere decir, básicamente a mí me pasó, les voy a decir el ejemplo, estaba mirando una puerta, y estaba cuidándola, y que no venga nadie, y por una pared rota que hay acá, mi equipo, que dio de baja, y no me di cuenta, me asoman una secundaria, y me dicen, ¿estás de baja? Le digo, sí, claro, me voy de baja, no dispares, y es para eso la baja de palabra, no es de carácter obligatorio, yo podría no aceptarla, y él tendría que disparar, o yo podría darme vuelta a dispararle, pero bueno, como dice acá, a pesar de no estar contemplada, en el presente reglamento, y por ende no ser de carácter obligatorio, pedirle ni aceptarla, se recuerda que el pedirla es de caballero, y aceptarla también, o sea, se tomó el trabajo de no lastimarme, le voy a dar beneficio, a que no me lastime, y no vamos si me doy de baja, ojo, pregunten siempre, en el campo donde juegan, si está esta posibilidad, o en muchos casos, le van a decir que no, hay muchos campos que te dicen, no existe la baja de palabras, si me ves de espalda, disparame, si me ves, disparame en una parte que no me duela, y listo, un poquito lo que es el run, gente, un poquito lo que nos reglamenta, lo que nos norma, lo que nos marca, hacia dónde tenemos que dirigir la partida, y qué normas de seguridad tenemos que tener, que como le dije antes, el espíritu del run, si lo leen completo, es cuidar a la gente, que no se lastime, que no haya malos entendidos, que no haya momentos feos dentro de una partida, que lastimen al ISO, y a las personas, y al ISO básicamente, bueno gente de las oficinas, reales, no virtuales del ISO, muchas gracias por ver el video, en la descripción voy a dejar el link, para descargar el run, léanlo, sobre todo si son nuevos, para tener una idea, de ciertas palabras, como ciego, real, alto al fuego, en la partida, para que tengan la mayoría, de situaciones, que puedan llegar a pasar, ajenas al juego, contempladas en su cabeza, y nada, nos vemos la próxima.